El gallo, el gallo cachondo y échale primo Yo tengo un gallo golón que se cree muy querendor Le gusta pisar ajeno a este gallito fanzor Se meten los gallineros y no tienen compasión Pan de tragarra parejo, es un gallo cachondo Allá viene el gallo cachondo, piden bien a sus pollitas Allá viene el gallo cachondo, corranes y chupanitas Allá viene el gallo cachondo, esto danse las boloncitas Allá viene el gallo cachondo, guajolotas y pisos Metiéndose al gallinero a las humanas corretió Por más que le hizo la lucha, este nunca las alcanzó Se fue solo a ver la joyita y el papa se presentó Le dijo tenga cuidado, por aquí me encuentro yo Se puso a buscar colonas y nunca las encontró Se puso a las guajolotas y con estas se pegó Allá viene el gallo cachondo, piden bien a sus pollitas Allá viene el gallo cachondo, corranes y chupanitas Allá viene el gallo cachondo, escondanse las boloncitas Allá viene el gallo cachondo, guajolotas y pisos Y suena, 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 por todo el día El cercano le hace que se raste Hay de la gente que está casi sabiendo Báilele, báilele, zapatéllele, zapatéllele Dejele que suene guarachazo, compadre Hay para toda la gente de Santa María, San Carlos Y lugares de los vecinos, la raza de las cuevas Y dudada cuya, compadre Y nos vamos ¡Valele! Hoy nos va sobre El C20, lo pareciende